Las imágenes de la noche para mí fueron muy dolorosas, fueron muy dolorosas porque no solamente era ver un lugar en el que, como lo escribí, viví de mis momentos más felices en mi vida de estudiante, hice de mis mejores amistades y además tuve de los enormes aprendizajes que me han hecho ser un profesional en muchos sentidos, sino porque además allí, al final yo decía ayer que hay como un empeño en arrancarnos todo aquello que nos recuerda a esa felicidad de un país que ya no es, pero que al final está allí como en ese recuerdo permanente y que obviamente esperamos que sea un mejor país, esperamos que sea un país mucho mejor que el que tuvimos, pero sin lugar a dudas ver estos recuerdos tan dolorosos en llamas, además de lo que es la propia imagen, la universidad en llamas, lo dantejo de lo que significa esa imagen, porque no estamos hablando de algo material exclusivamente, no estamos hablando solo de un espacio físico, estamos hablando de las ideas, las ideas que han sido despreciadas en Venezuela, las ideas que el régimen ha buscado prohibir y ha buscado acabar como de lugar y la llama, el fuego acabando con la universidad es probablemente la imagen más cruda de lo que eso ha significado, ese arrasar con el conocimiento y con la verdad y tenemos que ser soledores pero también tenemos que actuar y por supuesto ayer fue un día muy duro pero hoy me levantaba y decía bueno hay que hacer más, tenemos que levantarnos, no podemos entregar la universidad, no podemos pensar que esto se acabó, porque por mucha gente que sigue aquí y por mucha gente que quiere volver y sobre todo por quienes ya no están, hay que seguir, hay que sacar fuerzas y hay que poner el esfuerzo sobre todo por recuperar nuestra escuela, nuestra universidad y no solo la UCB, toda la universidad venezolana, hay que hacer lo posible, los egresados, quienes podamos de no descuidar más, porque si hay desidia, si hay olvido, es intencional pero lo que no puede ser intencional es que nosotros nos olvidemos de la casa que nos dio nuestra formación y de la que tanto le ha dado a este país independientemente incluso de las diferencias que puedan existir y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y cierro esta reflexión para darle la entrada y la bienvenida a mis invitados, cierro esta reflexión diciendo que al final aquí sí hay un culpable, mucha gente decía ayer no, no se sabe la causa del incendio, no se sabe qué fue lo que quemó la universidad, no podemos decir qué fue el régimen, el régimen es el culpable porque que la universidad esté en el estado que esté, que la universidad esté hoy padeciendo las consecuencias de la falta de servicio eléctrico, de los cortocircuitos, del descuido, de la maleza, de todo lo que ha pasado en la universidad, es una parte de un modelo, de un sistema que el régimen intencionalmente llevó a que la universidad llegara a ese nivel y por supuesto ni hablar del rol de las autoridades y su abandono también con la excusa de la pandemia como si fuera eso un pretexto o realmente una limitante para estar en la universidad y estar con los estudiantes y estar con los profesores. Si hay un culpable y es el régimen, hay que decirlo, así la causa haya sido un incendio por un cortocircuito, ese cortocircuito, ese incendio no tuvo que haber tenido lugar y es culpa del abandono, pero de un abandono que es intencional, intencional y por eso los invito a ver el documental que ayer publicó Luis Olavarrieta, ayer o antier, que se llama El peor lugar del mundo. Esa Venezuela que está allí, que es un cable a tierra, que es un cable que está recordándonos lo que es este país, de verdad. Y sí, hay destellos que ilusionan, hay destellos de supuesta normalidad, pero ahí hay un país como ese niño con cáncer o como esa universidad destruida o como ese venezolano que está hoy a esta hora saliendo por la frontera que no nos debe hacer olvidar que ese es el país urgente que tenemos que rescatar y el país urgente que no podemos dejar que nos quede. Gracias por ver el video.